Eh, poli mis apalaciones, ¿cómo están? Espero que estén Policala. ¿Te gusta mi griego? Si todos los días tú te estás preguntando por qué no juegas como entrenas, es porque de verdad estás cometiendo errores garrafales que te están perjudicando día a día en tu carrera y en todos tus partidos. Si tú quieres saber cuáles son estas áreas de oportunidad que tú tienes como jugador y como persona, quédate aquí porque aquí te las vamos a decir y cómo mitigarlas. Te tenemos que ser honestos y una de las razones por las cuales no juegas como entrenas es porque estás muy relajado, es porque en los entrenamientos tú estás muy tranquilo, estás en tu zona de confort, estás cómodo básicamente y eso hace que cuando llegues a los partidos entres en caos y de verdad no te salga nada de lo que estás haciendo en los entrenamientos. Tienes que entender dos cosas, en los partidos te vas a estresar más porque ya hay algo en juego y en los entrenamientos seguramente no tienes algo que te haga ir por ese deseo de ganar y al rival también. Y obviamente el rival ya te va a exigir más cosas, cuando estás entrenando con tus compañeros quizá tú estás cómodo, no te llegan con la intensidad con la que te llegaría un rival y eso hace que tú estés simplemente en una zona de confort. Obviamente con esto no te queremos decir que no te relajes, pero no llegues al punto de estar relajado extremamente porque si pierdes la concentración en los rivales que tienes enfrente simplemente vas a ser un completo payaso y no vas a actuar de la manera que siempre actúas en los entrenamientos. Enfoca tu cabeza y ponla en modo partido, cuando estás entrenando dedícate a entrenar, pero cuando es partido ten en mente que todo va a ser completamente diferente y tienes que pisar el acelerador a fondo para que seas uno de los mejores de la cancha y entrenes como juegas. Todos los jugadores sin excepción tienen esta área de oportunidad y por eso no juegan como entrenan y es que hacen cosas en la cancha que no saben. Siempre les hemos dicho que hagan cosas novedosas en la cancha, que se arriesguen y que no tengan miedo al éxito, pero tampoco exageren en este sentido porque si no hacen las cosas que saben no vas a lucir en el campo y no vas a hacer fútbol sencillo. Y es que justo lo que te estamos diciendo es que en el entrenamiento entrenas día con día y haces cosas constantemente y repites y repites y repites y al día del juego no aplicas esas cosas que ya sabes y haces otras cosas que no sabes y así por eso no estás jugando como entrenas. Notas esta diferencia porque realmente tú tienes un concepto en tu cabeza y en tus pies y en todo tu cuerpo y en el día del partido le mandas otra señal a tu cuerpo y tu cuerpo se atrofia y así puedes quedar como un payaso. Y eso obviamente va a minimizar tu confianza y durante el partido te vas a sentir como un verdadero bote de basura y no vas a lucir como tú siempre luces en los entrenamientos como tú siempre lo haces. Y si te preguntas por qué eres la estrella en los entrenamientos y después en los juegos eres un completo fracaso es porque todavía no has entendido que la competitividad es completamente distinta de un entrenamiento a un partido de verdad. Cuando tengas al rival enfrente tú simplemente para ellos vas a ser un enemigo, vas a ser el tipo al que quieren cazar para que fracase en sus objetivos y tú tienes que entender eso porque cuando llegas a los juegos y tú crees que todo va a ser igual que como lo hiciste en la semana estás completamente equivocado. La exigencia y el nivel competitivo es impresionante, hay tres puntos en juego, hay un título en juego y debes cambiar completamente el chip. Y déjame decirte algo, si en los entrenamientos hay competencia para ganarse un puesto en un partido es completamente distinto pues todos se van a partir el alma para ganar el juego. Además algo de lo que los entrenadores más van a ver es cómo actúas en los partidos. A los entrenadores no les importa cuántos goles hayas metido en los entrenamientos. Si tú funcionas en los partidos tú vas a ser alguien que le sirva en cada uno de los juegos. Si no déjame decirte que vas a ser un jugador de entrenamientos y nada más que un fracasado que se la pasa entrenando bien pero que en los partidos se moja completamente. Y por último si tú estás cayendo en este juego de la soberbia déjame decirte que tienes que dejar de hacerlo porque la soberbia es una cosa que te va a matar por dentro y por fuera en el campo. Si tú piensas que los regates que haces a tus compañeros, que los tiros que le haces al portero, a tu portero y piensas que otras cosas que hace en los entrenamientos se lo puedes hacer a los rivales déjame decirte que estás en lo incorrecto. Porque obviamente el equipo contrario tiene el deseo y tiene la intención de que hagas nulo juego en el campo. Así que deja de pensar que puedes hacerle esas cosas a los rivales. Dedícate a jugar, dedícate a jugar en equipo. Intenta esas cosas que tú haces en los entrenamientos pero con confianza, con responsabilidad y sobre todo con corazón. Y si con todas estas razones todavía no has entendido por qué no juegas como entrenas es porque de verdad no pusiste atención. Regrésate al principio y vuelve a hacer reflexión en todas y cada uno de estos puntos. Lo vital es la confianza y de verdad que demuestres lo que estás entrenando en los juegos es simplemente tu responsabilidad. Tú eres el único que va a impedir que juegues bien los partidos. Tú eres el único dueño de tu destino y simplemente eres el que va a hacer que las cosas funcionen. Porque si tú te bloqueas de acá vas a bloquear tus pies, vas a bloquear tus ideas y simplemente vas a ir siendo relegado en todos y cada uno de los partidos. Y como ya te dijimos vas a ser un jugador de puros entrenamientos. Así que lo que te recomendamos es simplemente disfrutar el fútbol, entrenamiento o partido. Disfrútalo. En la medida que lo disfrutes vas a mejorar muchísimo y eso se va a notar dentro del terreno de juego. Deja de ser un trotón en los partidos, deja de bloquearte porque eso te va a hacer uno de los mejores futbolistas del maldito mundo. Muchachos de palestinos nos llegamos al final del video de esta semana. Esperemos que les haya gustado, les haya encantado y hayan entendido por qué no juegan como entrenan. Ya saben que si les ha gustado este video pueden darle like y suscribirse. Además de darle a la campanita de notificaciones para que estén en contacto con esta comunidad hermosa y estén al pendiente de todo lo que hacemos. Please, babies. Por alguna parte en la pantalla van a estar apareciendo las redes sociales del canal para que ustedes vayan y le piquen y le den seguir porque estamos subiendo contenido cremita de la buena. Además de seguirnos en nuestras redes sociales individuales y en TikTok porque subimos contenido bien cabrón. La vida es un chistero como yo. Los vengan arriba, Corea del Sur. Corea del Sur. foram cremas que después hemos creayó Vejamos-vos aqui. ¡V sinon! ¡Gracias!